Estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario. Buenas noches formidables que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de... bueno, no toda la vida, pero sí buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta cabina. Tenemos testigos de un gran partido de fútbol entre dos clubes convocados para este programa. Partidos como este, hay que verlos. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo sea. ¡Fuerto! 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 Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales del mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al mediocampo. Y ya veremos lo que hace en la delante. ¡Ya se mueve el balón y ya lo saben! ¡No ponemos las pilas si quieren! ¡Qué buen servicio lo deja de cara a gol! ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae. ¡Han logrado un tiro libre con esta falta! ¡No termina en nada ese centro! ¡Buen despeje! ¡Ahí se miren el ataque! ¡Pinta bien esta! ¡Esto es fútbol! ¡Así se mueve la pelota! ¡Fue colocárselo más arriba! La idea era muy buena, pero le errore. Estupenda la acción para quedarse con el balón. ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota metieron! ¡Silva! ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! ¡Era bueno el ataque! Eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Ahora tendrán que correr para recuperarla, consiguen este tiro libre. ¡Otra vez se equivocaron! ¡Pase filtrado! ¡Gran control de balón buscando el momento justo! ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Qué manera de sacarle la pelota! ¡Ha llegado muy bien a robar la pelota! ¡Puede ser! ¡A ver si esto termina en gol! ¡Salvador a manos del arquero! ¡Van a jugar la pelota desde la esquina por ahí, consiguen el gol que les dé la ventaja! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Se frustra el córner! ¡Oportunidad a balón parado tras la falta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya en el último minuto de juego Se termina el partido Victoria de la visita Hasta acá llegamos Yo creo que esta gente Tiene que estar contenta Porque aparte de llevarse la victoria Hicieron un gran partido Pero claro, la diferencia en el marcador No se nota No vamos a ponerlo como la grande figura De la cancha para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Si en lo personal tiene que estar contento Por ese gol marcado Imaginate lo que es la hinchada Porque su equipo ha ganado Ahí está todo listo Para el arranque del partido Que lindo el gol que se acaba de escapar Empezar el partido Esto es fútbol Así se mueve la pelota A ver si esto termina el gol La idea era muy buena Pero le erro A ver si esto termina el gol Salvador a manos del arquero Van a jugar la pelota desde la esquina Por ahí Robó Toma control de la pelota Y está solo Este casi lo gritamos Marito ¿Tendrá otro chance? Claro que no Esto podría ser el gol Se viene Se viene Al fin llegó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!